Interapas encabeza la lista negra de empresas más denunciadas por irregularidades y abusos ante la Profeco. Reconoce el ayuntamiento capitalino un crecimiento excesivo en el comercio informal en el primer cuadro de la ciudad. Burócratas municipales agarran puente vacacional de fin de semana por día del sindicato. Rechaza el Congreso del Estado que estén congeladas las iniciativas de reforma de seguridad y procuración de justicia. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes presume moderna carretera Río Verde-Valles. En soledad niegan despido de poli municipales. Reconocen que hay ceses por abusos o conductas irregulares. Sexagenario pierde la vida bajo las llantas de un autobús del servicio urbano conducido por un cafre del volante. Es viernes de noticia con humor en la nopalera de Rubén Zapata. Los Reales del San Luis será ahora el nombre del conjunto potosino. Los Reales del San Luis será ahora el número 4 de las llantas de la ciudadanía. Los Reales del San Luis será ahora el número 4 de la papel del